Un nuevo video de Bebe Milo ya llegó Siéntate, disfruta y pásalo genial Recuerda suscribirte y dejar un gran like Para ser parte de esta familia de amigos Hoy les presentamos Isla de Lina vs Isla de Cerso Bienvenidos a un nuevo video Soy Bebe Milo, sí Y Dito Bienvenidos ¿Qué haces tonto? ¿Por qué te tienes por abajo? ¡Cállate! Que tenemos un nuevo Isla vs Isla Y esta vez un Isla vs Isla Muy pedido La de Cerso y la de Lina Lina y Cerso, Linerzo Confirmado, confirmadísimo Confirmadres Y nosotros somos Mita No, somos Bilo ¿No fusionamos? No, no, ahora no, ahora es que hay que enfrentarnos Bueno, en realidad es Islas Es verdad, pero antes Me vinieron tres papelitos nuevos hoy, ¿sabías? Mira, mira, los tengo aquí El primero es Reto de likes De treinta mil Treinta mil likes ¿Qué? Eso es mucho ¿Da cinco segundos otra vez? ¿Pero qué les pasa de esto? Sí, voy a dar cinco segundos para que dejen los likes Solo tenemos cinco segundos Así que vamos todos los bebés ahí a poner su like Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Bien! Dejaste tu super like Y vamos a poner que hoy sean Lina likes Porque hoy se lo merecen Lina y Cerso, ¿no? Así que vamos a hacer Lina like O Cerso like Según la votación Segundo, la votación, sí Eh, 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 eh La votación Aquí arriba, dale Sí, sale ahora, ahí Donde está apuntando Vita Ahí, ahí Está la votación Y ahí pueden votar por la isla de Lina O por la isla de Cerso ¿Cuál les gusta más? Y tercero Y último Que no lo vi todavía Pero creo que ya sé lo que es Es ¡Oh! ¡Otra vez! Hoy dan suscripciones gratis ¿Cómo lo todavía? Todos los que se suscriban En este momento Dentro de los cinco segundos Que estoy diciendo ahora Eh, van a poder Suscribirse gratuitamente Porque dentro de poco va a ser de pago Así que les recomiendo que se suscriban Rápido, rápido Porque dentro de poco YouTube va a poner las suscripciones de pago Y ahí fuimos todos, eh Así que bueno ¡Cinco! ¡Suscribete, dale! ¡Cuatro! ¡Espera, espera, espera! ¡Tres! ¡Suscríbase, suscríbase! ¡Dos! ¡Ya me suscribí, ya me suscribí! ¡Uno! Y están suscritos Recuerden que si se suscriben Participan por un sorteo de una cuenta premium A fin de mes Como todos los meses, eh Así que bueno Eh, listo entonces Ya está, ya está, está, está Están todos los Perfecto, perfecto Están todos los bebés suscritos Ya dejaron todo su like Y vas con Cerso ¡Cerso! Somos hoy con Lina Lina, Lina ¡Hola! ¿Qué desapareció? ¿Qué le pasa al bloque? Este es... No desapareció, está ahí No, yo no lo veo Está invisible ¿Cómo que no? ¡No lo rompas! ¿Qué haces? Yo los veo invisibles Ahora está, ahí apareció Ah, ¿qué le pasa a este bloque rata? ¿Qué te pasa? Bueno, me voy a la isla de Lina Bueno, perfecto, perfecto ¡Preparado! ¡Espera, espera! ¿Qué? ¡Ya voy, ya voy, ya voy! Bueno, preparado En sus marcas ¡Sí! ¡Listos! ¡Ya! ¡Tututututu! ¡Tutututu! ¡Ala, mira qué linda! ¡Hola! ¿Qué te pasó? ¡Hola! ¡Que ha roto todo! ¿Qué pasó? ¿Qué suerte es esa? Hoy espero tener yo la suerte, ¿eh? Porque la verdad El otro día tuve muy mala suerte Pero... Pero he volado media isla ¿Qué te pasa? Y bueno Eso es problema Problema de la suerte No tuviste buena suerte A ver esto ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo estoy muy bien, eh! ¡Hola! ¡No, me cañeron yunques en la cabeza! Bueno, pero al menos tienes yunques ya ¡Hola! ¡Hola! Yo tengo pociones de invisibilidad y nocturnas ¡Vamos de dragón! Una estrella de lepramundo, en serio Pero qué suerte es esta, compañero ¿Dónde está mi suerte? ¡Hola, hola, hola! A ver esto Creo que está... ¡Hola! ¡Oh, no! Mira, mira, mira Mira esto Acá o explota todo o me da muchos diamantes Así que vamos a ver A ver ¡Hola! ¡Diamantitos! Diamantes yo tendré Yo tendré en el bolsillito Les voy a regalar unos diamantitos al... Al Luke Que él siempre quiere diamantitos, pobrecito Bueno, manzanas de oro al menos ¡Hola! ¿Y esto? ¿Qué es esto? Una caña con atracción 800.000 ¡Hola! ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces? Espera, podemos charlarlo, podemos charlarlo, tonto ¿Podemos charlarlo? ¿Es una bomba ahí? ¡Sí! A ver, me voy a tratar de tirarlo ¡Eres tú, el bomba! Ahí está Lo tiro, lo tiro Lo tiro ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí, vos! ¡Que no lo puedo tirar! ¡No! ¡Sal de aquí, vos! ¡No! ¿Qué haces? ¿Cómo hago para tirarlo? ¡No! Vamos a tirarlo ahí Vamos a tirarlo ¡Lo tengo que tirar así! Ahí está ¡Hola! ¿Qué pasó acá? ¿Por qué tengo una asada o osada como sea deficiente 5? ¡Asada! ¡No, habla bien! ¡Osada! Osada es cuando una persona es osada Cuando una persona se arriesga a todo ¡Eso es osada! ¡Osadía! ¡Hola! ¿Qué le pasa a este slime rata? ¡Ayúdame, ayúdame! Pero... Cada día aprendemos cosas nuevas ¡Sal de aquí! ¿Qué pasa? Voy a tener que poner esto así ¡Me ha pasado! Sí, lo tuve que sacar Porque me... ¡Pero no, mira! Yo saqué todos los Lucky Blocks y no tengo nada ¡Ja, ja, ja, ja! Y bueno, pica, 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 pica ¡Hola! Me vine a tu isla, perdón ¿Qué? Me tengo que tirar ¡Chao! ¡Chao! Nos vemos en otra isla Pica, pica, pica No sale nada Porque no sale nada Ya no sé qué hacer con esta trolea Me empieza la venganza Un cajo de diamante mínimo Cuando lo tiro para mi panza Teniendo estos peos pero alcanza Para ver más troleantes Tienes que mandar Hombre, qué bendicante No puedo creer Madre mía, señor Totón Cállate, cállate Que me desesperas Hola Yo no tan Yo tan No, no, qué Déjala en ruso No tengo tanta suerte yo, eh Yo sé que todo yo tengo Absolutamente nada ¿Qué hay ahí arriba? ¿Qué es la canción de...? ¡Hala! ¡El mafioso ese! ¿Quién? ¡Hala! ¡No! ¡Tamilo! ¡Te me miro! ¿Qué te pasa? ¡Ajá! ¡Muérite! ¡Ah, de ahí no puedes salir, tonto! A mí me tocó la otra vez Y me he morido 48 veces Ahora tendrás que sufrirlo tú ¡Sufre! ¡Muérite! 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 ¡Mira! ¡Estás lleno de cosas ahí! ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¡En tu cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Tonto! ¿Qué dices? ¡Hola! Me voy a tener que poner a picar todo esto Porque no me tocó absolutamente nada, eh ¡Acá hay otra! ¡Hola! ¡¿Qué tonto compañero?! ¿En serio? ¡Un huevo de dracón! Porque me sale la voz de Fernando a veces A ver Sí, porque no es un tonto como él ¡Ajá! ¡Abrío! ¡Tengo un cerso! ¡Un bloque cerso! ¿Dios un bloque tonto como tú? No, como tú Así que es peor A ver ¡Oh! ¡No tengo nada! Voy a tener que empezar de cero ¡Puedo creerlo! ¡Tanta mala suerte! ¡Acá hay otro! ¡A ver! ¡Decime que me das! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡Ojo, ojo, ojo! ¿A ver esto? Bueno, casi hubo un diamante ya Así con la tontería ¿Qué? ¿Un diamante? Es que Tuve suerte en un solo bloque De los ochenta y uno solo Es que yo tengo muchas porquerías No te imaginas la cantidad de porquerías que tengo A ver ¿Qué haré esto, esto, esto? Yo también, yo tengo todo Esto es una ¡Asada! 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 Puedo recordarlo por el asado ¡Ay, Dios! Encima, encima que no me toca ¡Acá hay otro! ¡Hola! Encima que no me toca nada Tengo que aguantar tus chistes malos ¡No, jo, jo, jo! ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así al lado del micrófono? ¿Te puedes callar una vez? ¡No! ¿Cuánto falta? Falta 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 que te hagas tonto ¿Qué? Falta cuando te hagas tonto ¿Y eso cuándo será? ¡Ya! ¡Siempre! ¡Ja, ja! ¡Tonto! ¿Qué que antes? Abuelo, estás muy lento Abuelo, no me digas abuelo Que soy... Tengo cuatro días más que vos nomás Bueno, eres un anciano ¿Qué te pasa? No soy ningún anciano ¡No! Sí, eres cuatro días más grande que yo Eres un abuelo ya Voy a sacar tres de estos Para hacerme un pico De... ¿Vas a sacar tres de esos? ¿O dos de esos? ¿Dos de tres de? ¡Cállate! ¡Cállate! Déjame explicarle a la gente ¿Qué estoy haciendo? Ahora tengo que sacar Tengo que sacar Uno Dos Tengo que sacar Tres Cuatro Cinco Seis Siete Me encantaría tener un poco de obsidiana Y ocho Para Para poder Cocinar El hierro Y hacerme un pico de hierro Y sacar Sacar diamantes Abajo de la cosa esa De obsidiana ¿A dónde? ¿Hay Luquis? Siempre hay Luquis Por todos lados En mi isla ¡Cállate! ¡Cállate! A ver ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por aquí? A ver Bueno, estoy full diamantes No sé ni yo cómo Ah, sí, los veo ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace? ¡Hola! Hola Con lo que encontré ahí Prácticamente te gano ¿Eh? ¡Ja! ¿Qué encontraste? ¡Hola, acá hay otro! Pero yo Yo no los veo Soy medio ciepito A ver Hay otro por aquí Sí, además Un poco tonto ¡Acá hay otro! ¿Pero por qué está lleno de Luquis Y se me ir ahí Yo no los veo ¿Eh? ¿Qué encontraste? A tu A A Tu 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 inteligencia Estaba acá ¡Hola! ¡Hola! Pues tráemela ¿Qué has pillado, compañero, eh? Tráemela ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Pero no tengo No, no, no No, no me sirve, no me sirve ¿Por qué? Yo voy a hacer una pared Que no vas a poder pasar ¡Hola! Sí que la voy a poder pasar No, 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 no ¿Qué dices, niño rata? Voy a tener que hacer Un horno La pared que voy a hacer Creo que tengo hornos Esto es dispensador Esto es soldador No, no tengo hornos Ahora tengo que hacer hornitos Para cocinar el hierrito ¿Entienden? Esto Por acá Vamos a poner esto acá Y esto acá Y vamos a seguir buscando Porque quedan Tres minutos ¿Tres qué? Tres minutos ya ¿Ya? Pero es que hago con Me faltan muchas cosas A ver si puedo agarrar Más cosas de esta Acá hay otro Bien, bien, bien Diamante La defensa es muy inteligente Pepevino Tú la ves y vas a decir Pero qué inteligente Que es mi compañero Pero sabes qué Tengo pico de diamante Así que va a ser difícil Que no la pase No, no Es que esto no lo pica nada Por eso Pica, pica, pica Y no sale nada Que no hace qué hacer Con esta trolleada Empieza la venganza Cuando lo tiro A ver Pongan en los comentarios ¿Qué canciones es? A ver Quiero que sé Quiero que ver Si mis suscriptores Saben qué canciones canto Seguramente la sepan Pero bueno A ver ¿Qué más? Mira, mira mi protección Acá hay otro Acá hay otro Espera No puedo ver Me estás haciendo perder tiempo Para que yo No te mate No, no Solo he hecho un vistazo Fíjate que es imposible de pasar ¿Le he hecho un vistazo O le he hecho un churrascaso? ¿Bistec o churrasco? ¿Entiendes? ¿Me puedo ir de la partida? No, no No, no Este chiste fue demasiado malo No fue malo Fue bueno ¡Hola! Un minuto y medio ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¿Qué es eso? Anda, dime ¿Cómo vas a pasar esto? ¡Hola! Que lo voy a pasar Quédate tranquilo Que yo paso todo No lo vas a pasar ¿Qué es que te piensas? ¿Que yo soy tonto? Sí Exactamente ¡Hola, hola, hola! ¿Qué he pillado, compañero? A ver esto acá Ahí Esto Esto así Me hago un pantaloncito Ahora me voy a hacer el casquito Ahí Estoy full, 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 eh ¿Por qué no te haces algo que te haga menos tonto? ¿Qué te pasa? No me digas así ¡Uy! ¡No! Me cambié a mi hijo Pero qué tonto que soy ¡Hola! ¡Nueve! ¡Nueve minutos! Ya falta muy poquito, eh ¡Hola, hola, hola! ¿Tú vas por acá? Eh, ya está Creo que ya está Yo tengo una idea Para sobrepasar Esa Esa maldita trampa que hiciste ¿Ah, sí? ¡Claro! Bien Y de hecho me va a servir ¡Hola! Tengo esta poción Con la que Con la cual no me va a ver Cuando vaya para allá ¡Jiji! ¡Me he escuchado! No, que no me escuchaste A ver Pero te voy a dar la armadura Y si me la saco, no ¡Aja! Ah, pues sí Sí, es cierto ¿Viste? Vamos a tirarnos ¿Cómo vas a pasar esto? Es imposible pasarlo Esta poción Y no nos va a ver Me voy a matar antes Que cosa para regenerar ¡Aaah! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Ah! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! Ya se puede empezar a hacer ¡Fuente! ¡Vamos! ¡Coco! No tengo ningún bloque Pero bueno ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué es esa isla? ¿Has visto la protección? Está muy protección ¡Crizi! ¡Presión! ¡Presión! ¡La perrocha! ¡Cochopresión! ¡Cállate! ¡E tu bist! ¡Es miraclus! ¡Aprision! ¡E tu bist! ¡Hola! ¿Pero cómo pasó por aquí? ¡Gustanes! ¿Cómo pasó por aquí? ¿Estás loco? Quizás Quizás Sacando la lava con un balde, ¿no? ¡Aja! ¡Aja! Eh Eso fue bastante inteligente ¡P misschien perro! ¡No te vas! ¡Aaah! ¡Te vas tonto! ¡Como muere! ¡Bueno! ¡Uera! ¡Uera! ¿Qué haces? ¡Toma! 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 ¿Cómo lo que hace con esa manzana? ¡Olo! ¿Qué haces con esa manzana? ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Oh no, no, no! ¡Oh! ¡Guay! ¡Ne depths! ¡Me caí en la lava! ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué me caí en la lava? ¡Me he muerto! ¡Pero no se podía hacer puente para arriba, tramposo! ¿Qué? ¿No hice puente para arriba? Sí, llegaste de la parte y pasaste mi protección por arriba. ¡No, porque saqué la lava, tonto! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces con Lina, con eso? ¡No! ¡Que lo matas! ¡Que lo matas! ¿Qué haces? ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡No! ¡Explota la isla! ¡No! ¿Qué haces? ¿Cómo vas a explotar mi isla, tonto? ¡No! ¡Hala! ¡Ahora sí puedo pasar yo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Go, go, go, go! ¡Ahora voy a hacer esto! ¡Voy a hacer mi estrategia! ¡Esto sí! ¿Qué estrategia de qué habla? ¡Así! ¡Ahora no me va a ver! ¿Dónde estás? ¡Hala! ¡Que no me ves, eh! ¡Ahora no me ves! ¡No te veo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi estrategia militar! ¡Aquí! ¿Dónde estás? ¡Hala! ¡Estoy al lado tuyo y no me ves! ¡Cómo al lado mío! ¡Estoy aquí al lado tuyo! ¡Y no me estás viendo porque estoy invisible! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Dónde? ¡Toma! ¡No! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ja, ja, ja! ¡No te veo que lo vi, pero... ¡Tonto! ¡Toma! ¡No! 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 ¡No me rompí! ¿Pero dónde? ¿Eres este gatito? ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Cáete, cáete! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cáete, cáete, cáete, cáete! ¡Soy invisible, tonto! ¿Qué te piensas? ¡Que soy tonto! ¡Vamos! ¡Muere, Cerso! ¡Muere, Cerso! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere, muere! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Cerso! ¡Está muriendo, está muriendo, está muriendo! Creo que tengo esto... ¡Ah, no, no, no! ¡Pero no lo puedo prender! ¡Pero es su isla sin querer! ¡Pero aquí yo te quedo! ¡Aja! ¡Aja! ¡Muere, Cerso! ¡Está muriendo, está muriendo! Toma, toma Voy a poner todo esto A ver, vamos a poner todo esto así A ver si tengo Oh no, no tengo ¿Dónde está? ¿Cómo hago para prender esto? Ya voy, ahora sí, ahora sí para mi isla voy Voy a prender esto aquí Te mataré ¡Estoy acá! ¡Sí! ¡Y ahí se muere con la lava! ¡Muere, César! ¡Muere! No puedo subir por aquí ¡No, no, 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 no Vamos, 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 vamos ¡Sí! ¡Lo he matado! Pero vas a ver Mi, 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 eh Mi estrategia funcionó a la perfección, viste Estrategia militar Sí, mira, mira, aquí estoy ¿Me robaste la lava de arriba? Soy invisible, sí Te he robado la lava de arriba y con esa lava mate a tu propio ser ¿Qué haces? No me mates ¿Qué ahora parezco? Ok, bueno, papi, miro, has ganado este combate Sí, qué combate más épico Que tuvimos, ¿no? Epiquísimo ¿Dónde te tiraste? Sí, espero que les haya gustado este nuevo Épico combate, recuerden suscribirse Para participar de la cuenta premium Como siempre, y recuerden también Dejar su like y sus comentarios Para ver de qué quieren la próxima Isla vs Isla, y todo eso Así que bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Isla vs Isla ¡Toma! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! Quiero que seamos siempre Grandes amigos ante todo Nada puede separarnos Nada Y si estás comiendo tierra Trata...